En un día como hoy, en el año 1810, en Alemania, Ludwig von Beethoven compone su famosa pieza para piano para Elisa. Con fecha de hoy, en el año 1933, se estrena Tango, de Luis Moglia Barth, primera película sonora del cine argentino. En el año 1960, Togo se independiza de Francia. En el año 1986, en la Unión Soviética, la ciudad de Pripyat es evacuada tras el accidente de Chernobyl. Y en el año 2005, sale el primer vuelo del Airbus A380, el avión más grande del mundo. Y entre otras cosas que pasaron también en el año 483, yo creo que más hacia el 87, muere en Kushinagar el Buda, el príncipe Sakyamuni. Muere allí y recordarán ustedes que fue el creador del budismo y uno de los últimos avatares de la historia de la humanidad. Y también, ya lo han dicho, precisamente Beethoven hizo su famosa para Elisa. Los que sabemos un poquito de música, nada más, sabemos que es una pieza relativamente fácil la primera parte. La segunda, que es el andante con moto y el alegro y al alegrísimo, es dificilísima de tocar. Vámonos ahora con Clara y con su invitada, que ya están listas para aclararnos el tema de hoy. Adelante, Clarita. Gracias, Emilio. Y como comentábamos esta mañana temprano, no muchas personas están muy de acuerdo con lo que dijo el señor Guido Maniscalco, concejal del Distrito 6, aquí en este show hace ya algunas semanas. Y fue sobre la firma de un, o sea, si se llega a dar la firma entre Cuba y Estados Unidos, que él pedía que fuera aquí en Tampa, para que fuera la ciudad que conecte. Y para eso, pues nos acompaña hoy la señora Norma Camero, activista. Ella es venezolana, muy conocida aquí en el área, donde nos va a expresar un poco lo que han sido los comentarios fuera de, para los cubanos que no apoyan este lado. Norma, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Clarita, encantada, gracias. Tú misma pusiste una crítica ese día, que fuiste bien dura con Guido Maniscalco, donde decías que cómo era posible que le hubiese echado este comentario así, como un insulto para muchos cubanos. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? ¿No se abrirían nuevas puertas entre Cuba y Estados Unidos? ¿Tampa no se vería favorecida económicamente? ¿Qué más que hiciéramos los amantes de la libertad, que eso fuera así? Pero la realidad es que la historia está allí. Y Tampa fue el ícono de la lucha contra el régimen de los castros y buscando la independencia nuevamente. Se firmaron muchos acuerdos. La gente que trabajaba en Ibor City daba parte de su dinero para la lucha por la libertad de Cuba. Y ahora le estamos abriendo las puertas al enemigo. Se le está dando una bofetada al exilio cubano. No hay respeto por la historia, no hay respeto por la lucha, no hay respeto por la democracia. Lo que importa es el capitalismo, la economía. No importan los valores, no importa la lucha, no importa la democracia. Eso es un insulto al exilio cubano y a la gente que somos los amantes de la libertad. Hay muchos cubanos, y te digo porque he podido conversar, claro, gente joven, quizás gente prácticamente que se crió en el régimen de los castros, que ellos apoyan que se abran nuevas vías para alternar y quizás darle un poco de mejor vida a los cubanos que están en la isla. ¿Qué piensa el exilio cubano al que tú representas en estos momentos, al grupo en el que ustedes están, Casa Cuba y toda esta gente que ha luchado por más de 50 años? Insisto nuevamente, Clara, la historia está allí. Cuba no ha sido un régimen que se abre a la conversación y al cambio. Ellos buscan siempre la forma de beneficio para su régimen, pero no el beneficio para el pueblo cubano. Si esto fuera el beneficio para el pueblo cubano, si se fuera a abrir nuevamente la democracia, las elecciones, y volviera Cuba a ser ese emporio económico que fue hace más de 55 años, yo sería la primera que estaría a favor. Pero sabemos, a través de la historia, de que eso no va a suceder, que los castros siempre se han aprovechado de todo aquel que le abra las puertas. Y nunca para su pueblo. Su pueblo siempre va a estar sumido en la desgracia, en la miseria y en la esclavitud, que es lo que prevalece en esa isla de Cuba. Los jóvenes, por supuesto, después de 55 años bajo ese régimen, quieren un cambio. Pero esta no es la forma. La forma es sentarse a conversar y decir, bueno, ¿qué es lo que tú aportas y qué es lo que yo aporto? Los 50 y 50. Yo te voy a abrir las puertas y te voy a ofrecer las mejoras que ofrece este gran país. Pero ¿qué es lo que tú le vas a dar a tu pueblo? ¿Le vas a dejar que haga elecciones libres? ¿Le vas a dejar que entre? Ni siquiera que aproveche de las cosas bellas que tiene Cuba, como sus hoteles, como sus restaurantes, donde los cubanos no pueden entrar solamente para ser esclavos. Se va a abrir el gobierno, el régimen de los castros se va a abrir al pueblo. Eso no va a pasar. La historia lo dice. Son 55 años y no ha pasado ningún cambio. ¿Y la crítica definitivamente para el señor Guido Maniscalco es que él no está asesorado o qué crees tú que pueda pasar? Me da mucha tristeza con Guido porque él es un gran muchacho, pero un poco naif, como decimos nosotros aquí en Estados Unidos, un muchacho. ¿No será que él cree que puede haber una apertura? Él cree que puede haber una apertura. Estoy segura que él lo cree, pero la historia, la gente tiene que conocer la historia. Él la debe conocer a través de su familia. Su familia viene de esa historia. ¿Cómo vas a ignorar lo que ha pasado por 55 años y solamente porque ahora estás en el poder, alguien te dice que esto es bueno, tú lo vas a hacer? Tú tienes que tener tus propias convicciones, tú tienes que estudiar, tienes que educarte para tú poder hacer una buena labor y representar a tu pueblo, no un grupo minoritario de personas que quieren que haya esta apertura hacia Cuba. Bueno, Norma, muchísimas gracias. Y las puertas, obviamente, y las cámaras de este canal quedan abiertas para el señor Guido Maniscalco porque siempre hay el derecho a la réplica. Así que invitamos al señor Guido Maniscalco, si quiere, a través de nuestras cámaras, decir algo con muchísimo gusto. También lo tendremos aquí para que todo sea igual. Y aquí no vivimos como los castros que solamente nos... Solamente una opinión enorme. Muchísimas gracias. Espero tenerte aquí. Creo que viene algo muy interesante contigo en las próximas semanas, así que ustedes estén muy pendientes. Gracias, Karen. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar con nosotros la doctora Ilka Nazario y nos va a hablar si es positivo o no dejar que los niños jueguen con tierra. Y solo aquí en Buenos Días Latino. Al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar a retener la tele. Buenos Días Latino, el show número uno.